Mientras mis ojos intentan adaptar... Y... 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 no... Sayori... Banda, se me acaba de poner la piel de chinita nuevamente. Sayo... na... nat... Pensé que habías terminado conmigo. Mira, no es que quiera volver aquí, créeme, no quiero. Me llega una breve punzada de tristeza, pero se corta con lo que viene a continuación. Ya no puedo quedarme en casa de Sayori. ¿Oh? ¿Qué? Los padres de Sayori no tienen suficiente espacio para mantenerme ahí a largo plazo. O bueno, su madre al menos. Está muy nerviosa conmigo. ¿En serio eso es todo? Gracias por la preocupación. Banda, ciertamente, ciertamente... Me está cayendo un poco gordo Natsuki ya. Perdón, Banda, que lo diga, pero... Ya me está cayendo un poco gordo. Ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Gracias por la preocupación. Oh, oye, no, no quise decir eso. Nat, entiendo que me odias y todo eso, pero no hay necesidad de ser grosera. No te odio. Mira, esto es demasiado para mí. Estoy sintiendo muchos sentimientos en este momento. Solo necesito tiempo sola. ¿Está bien? Ella pisa el desorden de la casa al estar. Yo me quedo y hago lo posible para que la puerta parezca cerrada. Antes de darme cuenta, la oigo gritar. ¡Mierda! ¿Todavía no has limpiado nada? Es... Estoy en ello. ¿De acuerdo? ¿Estás en ello? Faiori y la alfombra siguen papada de gasolina. Por el amor de Dios, no puedes dejar esto para después. Lo sé. Estás empeorando que alguien tire un cigarro perdido en el patio delantero o algo así. Subiré en el resplandor de gloria, ¿eh? Si quieres me ayuda. Solo pídela. No tengo exactamente mucho más que hacer en este momento. Y, oye, también puedo limpiar después lo de papá. Ahora, ¿por dónde empezamos? Busco en la habitación el desorden más fácil de limpiar. Ok, ¿eso? ¡O no! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Ya te molestaste tan rápido! ¡Ah, bueno! No, espera. ¿Vas a traer el recogedor o qué me vas a hacer? ¿What the fuck? ¿Por qué se me quedó? Ah, bueno. Supongo que esta es una pequeña transición donde está... ¡Oh! ¡Arreglo! 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 ¡Oh! ¡Más arreglo! ¡Más arreglo! ¡Oh, sí! ¡Oh! Estoy arreglando. Y así está, banda. Así está. Pues Sayori sí cambió demasiado y se volvió más madura, banda. O sea, ya no... Ya no tiene una cara falsa. ¡Ehm! ¡Uf! Ya se ve mejor. Con un poco de ayuda. ¡No hicieron ni madre! Bueno, solo quitaron la tele. Eh, sí, gracias. Eh, no es nada. Es lo menos que podía hacer para pagarte por haber destrozado tu casa. Sin embargo, todavía hay que llevar este sofá. ¿A dónde? El patio delantero servirá de creo. Pero mañana... ¡Ah! O sea, ya lo van a tirar. ¡Van a tirar mi sofá! ¡Es mi sofá favorito! No sé, estoy muy cansado. Sino que se está haciendo tarde. Oh, sí. Espera. Déjame tomar el televisor. Ella levanta el televisor destrozado hasta la altura de la cintura. Pero en una posición tan incómoda que podía caer en cualquier momento. Me apresuro a intentar estabilizarla agarrando un lado y haciendo que ella agarre el otro. Eh, fácil. Lo tengo. ¡Ay, espera! ¡Ay, ya es de noche! Bueno, sí. Es normal, banda. O sea, directamente estuvimos limpiando toda la casa. Día y noche. Mientras lo llevamos afuera, Nat intenta tomar las riendas de nuevo. Vamos, dije que lo tenía. Volviendo a poner el televisor en su poder, recorre el resto del camino a través del patio. Antes de llegar a nuestro vertedero improvisado. Al agacharse, el televisor se desequilibra y aterriza sobre un montón de... con un crujido. ¡Ay, para qué sirven! ¡Banda, no mames! Ni que... Ni que el televisor fuera el sofá, banda. Ni que el televisor fuera el sofá. Bueno... Mierda. No te preocupes, lo tiramos por una razón, ¿no? ¡Ah! Supongo. Eh, volviendo a entrar sin aliento por llevar el pesado televisor, me detengo a admirar el trabajo que hicimos. Bueno... ¡Mierda! ¿Eso es todo? Bueno, excepto el sofá. Y todo el gas que no pudimos sacar. Me apoyo en la pared y la miro. Gracias de nuevo. ¡Ah! Ni lo menciones. Literalmente. ¡Auch! ¿Estás... ¿Segura de que estás bien con quedarte aquí? No tienes que hacerlo, ¿sabes? Pues no tiene de otra, güey. O sea, no está ahí porque quiere. Es porque no tiene de otra, güey. Es porque no tiene de otra. O sea, con Sayori ya no puede vivir. Con nosotros. Es la única forma. O a menos de que vaya a su casa. O sea, ahí no habrá... Ahí no habrá nadie. Supongo. No tienes que hacerlo, ¿sabes? Tras un momento de silencio, Natsuki responde. Sayori, no tengo ningún otro sitio al que ir. ¿Y tu casa? ¿Y tu casa? O sea, tu padre ya no vive ahí. Tu padre está tras las rejas. Ni siquiera que... Ajá. O sea, ni siquiera quería venir. Haz una pausa y suspira. Ahí te va. Ahí está, chica. Olvídalo. Entonces, ¿me quedo con la habitación libre? No. Te vas a la chingada. Largo de mi... Largo de mi casa. Largo de mi casa. Si no quieres ir. Si no quieres estar aquí. Lárgate. Seguro está bastante intacta, de todos modos. Bien. Natsuki comienza a subir las escaleras. Pero se detiene en la mitad del camino y me mira. Gracias. ¿Y ahora por qué me agradece? Luego hace el resto de su camino hacia arriba. Mira, manda. Así, así, sí. Así ya me volvió a agradar nuevamente. Ahora sí me agradece. Ahora sí agradece. Creo que mientras estuvo sola ha estado pensando mejor las cosas, ha estado viendo todas las perspectivas y demás. Ha vuelto. Tan pronto como se fue, volvió. Con un odio ardiente. No sé si prefiero exactamente esto. Pero puedo hacer las cosas bien y rápidamente. Necesito hacerlo. Casi me derrubo en una de las sillas intactas. Mirando al espacio. Ok. El ruido de mi estómago me da vida. Tiene sentido. Solo he comido una manzana, una tostada y un trozo de pizza en los últimos cuatro días. Supongo que tengo que encontrar algo más sustancial. Me levanto de la silla y voy a la cocina en busca de algo apropiado para preparar. Ah, esto sí nos pongo. Agarro la sartén y estoy a punto de encender la cocina de gas antes de darme cuenta de mi error. Por favor, quizás jugar con fuego no es la mejor idea. De hecho sí, Master, ¿cómo pretendes encender la estufa? ¿Cuándo tu gas está llena de gasolina? ¿Y qué pasa si metió la gasolina por la estufa? ¿Ahora qué haces si la enciendes, cabrón? Supongo que los cereales servirán. Ahí está. Está pensando. Está pensando. Por fin el MC razona. Por fin el MC reacciona. El crujido de las escaleras me dice que debo hacer dos. Dos platos, verter, jarra de leche, verter. Ahí estás. ¡Ey! Hola. Te hice... Gracias. Tomo asiento en la mesa del comedor trayendo los platos conmigo. Nata agarra una silla y la acerca a su lado. Los dos nos sentamos. La sala está en silencio salvo por la ocasión ruido del metal sobre cerámica. Sé que es mejor no intentar iniciar una conversación. Haría más daño que bien. El desayuno transcurre en un abrir y cerrar de ojos. Le hago saber que limpiaré los platos. Nachuki se aleja. Suponiendo que ha vuelto a subir, tiro los platos encima de la creciente pila en el fregadero. O sea, ni han lavado los platos, jóvenes. ¿Qué clase de jóvenes que viven solos? No tienen responsabilidades, jóvenes. Tienen que cumplir con ellas. Al entrar en la sala de estar, me sorprende encontrar a Nachuki tratando de levantar el sofá volteado. Pero no tiene fuerza, como ustedes dijeron. Ustedes son bien profetas, banda. No tiene... Es que sí, banda. O sea... Poco muslito. Poco muslito, banda. Le da un par de intentos con un solo empujón antes de suspirar y dar un paso atrás y hacer... Acelerar hacia él con el hombro por delante. El sofá se inclina y aterriza con un ruido sordo. No pensé que volverías a hacerlo tan pronto. Ay, cuanto menos me recuerdes el lugar a él, mejor. Bien. ¿Y ahora qué? Lo movemos afuera. Obvio. Quiero decir, ¿cómo? Supongo que tendremos que levantarlo. Supongo que... Muy bien. Tomaré este lado. Sin previo aviso, Nachuki empieza a intentar levantar el extremo. Corriendo hacia la izquierda del sofá para que nos vuelque, me agacho y trato de agarrarme en la parte inferior. Ya me duelen los dedos y me pongo a trabajar con todas mis fuerzas. Eh, conseguimos levantarlo unos 30 centímetros del suelo. Eh, pero el esfuerzo es efímero, ya que Nachuki se suelta con un aullido, haciendo que su extremo vuelva a caer al suelo con un golpe. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. De acuerdo. Eh, ¿a intentarlo de nuevo? Sí, sí. El segundo intento no es mucho mejor. Somos unos debiluchos, banda. ¡Somos unos debiluchos! Esta vez, soy yo quien deja que se me escape de las manos. Ok, esto no está funcionando. ¿Qué tal si...? Bien, tú lo empujas hacia la puerta y yo me quedaré a los lados para corregir el rumbo. De acuerdo. Me preparo al final, Nachuki al lado. Con las dos manos firmemente apoyadas en el brazo del sofá, empiezo a empujarlo. Nachuki interviene, empujándolos lejos de la pared y paralelo a la puerta. Después de un momento, mis manos comienzan a cansarse. Así que supongo todo mi peso... Así que pongo todo mi peso en mi hombro. Siento un golpe y deja de moverse. Le falta pollo. Sí, joven. Sí, sí, sí. Le falta carne. Para tener más fuerza. Suponiendo que el hombro no es suficiente, me doy la vuelta y empiezo a pisar hacia atrás. Poniendo todo el peso en mi espalda para darle por fin el empujón final necesario. No se mueve ni un centímetro sobre el marco de la puerta. A ver, joven. Tampoco es que estés cargando un yunque. Tampoco sean unos exagerados. Sin embargo, su intento es inútil ya que su agarre resbala al borde, haciendo que pierda rápidamente el equilibrio. El audio de tu micrófono se baja a la calidad. ¿Cómo así? A ver. ¿En serio? ¿En serio, banda? Banda, díganme si el micrófono se escucha peor. O sea, a ver, déjenme escucharme. El audio de tu micrófono se baja a la calidad. ¿Cómo así? A ver. ¿En serio? Según yo, se escucha como se baja a la calidad. ¿A poco? Creo que tendría que bajarle un poquito. Tendría que bajarle un poquito y también al doki doki. ¿Se escucha mejor, no? ¿Más o menos? A ver, banda, díganme si se escucha mejor. Creo que es porque siempre le subo el volumen. Pero bueno, ya creo que ya estaría. Creo que ya estaría, banda. Le bajé un poquito. Eh, usando el resto de mi fuerza y un poco de pensamiento rápido, me las arreglo para lanzarlo lo suficientemente lejos del camino para que no caiga directamente sobre nosotros. Eh, se estrella contra la pared en la que estábamos Nat y yo y sale disparado por la puerta. Ay, con ustedes, jóvenes. Estos chavos de hoy en día que no van al gym. Ella comienza a patear el sofá salvajemente cada golpe más cruel que en el anterior. ¿Por qué todo tiene que irse a la mierda? Bueno, de nada. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que te den las gracias? Esto fue por tu culpa para empezar. Señala con una mano temblorosa hacia la sala de estar. Ay, no, Natsuki ya se está poniendo loca. Oh, no empieces con esa mierda. Ahora no. ¡No! ¡Ya estoy harta de tus mierdas! Natsuki, ven aquí. Vas a sentarte en esa silla y por una vez, en nuestra maldita relación, vas a escucharme. ¿Entendido? Estás siendo poco razonable en esto. ¡Fayori, cállate y ponte y haz lo que te dice! Estás siendo poco razonable en esto. ¿Poco razonable? ¿Poco razonable? Bien, mala elección de pa... No, 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 voy a decirte lo poco razonable que soy. Estaba enfadada porque llamaste a la policía, sí. Pero si me hubieras dejado fuera de esto, ya me habría disculpado. Ya sabes, allanamiento de morada cometido por un hombre misterioso que definitivamente no conoces. Lo habríamos conseguido. Porque no soy razonable, ¿verdad? Pero tú les hablaste de mí. Me arrastraste a esto. Y cuando te dije que no quería tener nada que ver, pusiste una opción imposible frente a mí. Tener que revivir cada segundo del abuso. O tener a mi padre de nuevo a las calles. Tú hiciste eso. Y no creo que pueda perdonarte por ello. ¿Te parece lo suficientemente razonable, Fayuri? ¿Por qué me parece una mierda de razonable que tenga que explicarte todo esto? Yo no sabía que eso... Te amaba. Todavía te amo. Pero no puedo. ¿Alguna vez de verdad te importé, Fayuri? ¿O solo buscabas a alguien a quien salvar? ¿Qué? Yo... ¡No! ¡No respondas a eso! ¡No quiero saber! Se derrume la silla y se sujeta la cabeza con las manos. Con la respiración entrecortada. No tengo ningún otro sitio al que ir ahora. A la madre de Sayuri no le gustó que me quedara ahí. Mónica ya no es realmente mi amiga. Y los padres de Yuri no son el tipo acogedor. Eres tú. Un programa de acogida. O la calle. Te amo, Fayuri. Pero sinceramente no estoy seguro de cuál es peor. Yo... Lo sé. Solo... Vete. Necesito algo de tiempo que pensar en lo que voy a hacer a continuación. De hecho... ¿Por qué no vas a dar tu declaración mientras tienes ganas de joderme aún más la vida? Entonces puedes volver. Arrastrarte y prometer que dejarás de hacerlo. Te perdonaré como hiciste la última vez y la tenió. Dios. Ella retrocede contra la pared estrellando en lágrimas mientras se desliza en una posición sentada. Por favor. Solo vete. Como no estoy dispuesto a intentar decir nada, me limito a sentir con la cabeza antes de salir por la puerta principal. Bueno, banda. Ya largamos. ¡Ah! ¿Quiere... ¿Quiere que diga mi declaración a estas horas? ¡Vale verga! Desde la puerta de al lado, veo a Sayuri observando con temor. Sacudo la cabeza. Asiento con la cabeza. Ella se escabulla hacia su casa. Vuelvo a mirar hacia la puerta para ver que Natsuki ya se ha retirado adentro de la casa. ¡Maldita sea! ¡Lo arruiné! ¡Otra vez! ¡No me digas, joven! ¡No, no! Natsuki volverá en algún momento. Deja de mentirte a ti mismo. Ella me odiará si sigo con esto. Bueno, ella me odiará aún más de lo que ella lo hace. Pero... Ella tiene que aceptar el hecho de que, si el camino por delante será largo y arduo, pero no arruinará su vida y valdrá tanto, tanto la pena al final. Dios, ya ni siquiera si sí tengo una opción. Y estoy encerrado. Bueno, si doy mi declaración, ella me odiará, pero tal vez lo entienda eventualmente. Si no lo hago, seguirá odiándome y ese maldito enfermo no se enfrentará a la justicia. ¡Maldita sea! Si lo hago, maldito sea si no lo hago. Entonces, es un mal necesario. Ella necesita hablar con ellos. Si hay alguna posibilidad de promulgar algún tipo de castigo a su padre por los años de abuso, y tal vez yo podría ser el ejemplo. Eso es todo. Me voy. Al llegar a la parada de autobús al final de la calle, me siento ocasionalmente y golpeo mi pie contra el hormigón. Banda, todo se jodió directamente. O sea, ya no tengo amigas, banda. Ya mi relación está de la chingada. Banda, Natsuki, todas sus amigas, no sé, ya no la van a apoyar, excepto yo, no tiene de otra. Pero no le gusta, pero no le gusta la idea para nada, incluso me odia. Chale, el autobús traquea mientras avanza, las ventanas empañadas tiemblan en sus marcos. Como es de esperar a esta hora, el autobús está totalmente vacío. Me da más espacio para respirar al menos, más espacio para reflexionar. Esto, como decía una canción, todo se derrumbó. Dentro de mí, dentro de mí, él se está yendo. Natsuki por fin se ha librado de este bastardo. Y, incluso si vuelvo y ella me destroza, huye la familia de su madre. Nunca tendrá que preocuparse por él de nuevo. En ese sentido, lo hice. Al menos la ayudé una última vez. De acuerdo, puede que todavía tengo que ayudarle a lidiar con los viajes y otras complicaciones, pero aún así, lo hice. En poco tiempo el autobús se detiene. Es hora de prepararme para la agresión verbal. Le hago un gesto al conductor antes de salir al autobús. Ok, creo que fue por la declaración. Lo primero que me llama la atención es el sofá. Parece que, con algo de trabajo, logró sacarlo de la casa después de todo. ¡Ay, sí logró sacarlo! ¿Y por qué no lo hizo la anterior vez? ¿Llamó a alguien? Creo que llamó a Sayori. Nah, ¿qué va a hacer Sayori? Igual tiene mano de pollo. Parece que, con algo de trabajo, logro sacarlo de la casa después de todo. Al cruzar la puerta, la inevitable ola de náuseas me golpea. Empujando a través de ella, dejo salir un rápido... ¡Natsuki! Nope. Supongo que se habrá ido a la cama. Bueno, creo que la dejaré para mañana para decírselo. Eh, lo que me deja por hacer... ¿Qué puedo hacer ahora? El televisor está destrozado. Vago sin rumbo por la cocina. Supongo que un café no puede hacer daño. Hablo del armario y... ¿Qué? La estantería se siente sola sin ella. Pero no puedo evitar encontrarme mirando el lugar que ocupaba. Llamo a 32 personas para sacarlo. Y si conoce a tanta gente, ¿por qué no se va con ellos y me odia? ¿Cómo sacaron el sofá? Eh, misterios, misterios, misteriosamente misteriosos. Oyen, misterios, misteriosamente misteriosos. Vamos a hablar sobre cómo rayos Natsuki sacó el sofá ella solita. Supongo que... No sé, banda, la verdad es que... La única opción que se me ocurre ahorita mismo es que... Llamó a un chingo de gente, banda. No hay de otra. O sea, no creo que ella haya podido sola. A menos de que se haya tardado toda la noche. O yo qué sé. Es que, si ni los dos pudimos sacarlo. Ahora ella sola, imagínate. Agujeros de guión. Simón. Hacelo que sola te vea, mijo. No esté chingando. Oh, al diablo con esto. Eh, un café de todos modos. Eh, de hecho, probablemente me vendría bien un buen descanso nocturno. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Cierro el armario y comienzo a caminar lentamente hacia las escaleras. Su fuerte chirrido la despertará si todavía está aquí. Así que trato de ser lo más silencioso posible. No quiero enfadarla más de lo que ya estará mañana. Solo espero poder disculparme en algún momento. Al menos hacer que las cosas de alguna manera se arreglen entre nosotros. Pero antes de que pueda pensar más de ello, llego a lo alto de la escalera y me giro para mirar la puerta. Gracias a Dios. Se siente como una eternidad desde que tuve una buena noche de sueño. Sí, la verdad. O sea, al fin ya puede descansar el prota. A pesar de que medio mundo ya lo odia, tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda, banda. Espero poder dormir bien ahora que todo ha terminado. La puerta cruje mientras me escabulle esperando no hacer demasiado ruido. Ok, vámonos a mimir. Cerrando silenciosamente detrás de mí me encuentro con un moro de oscuridad. Nunca apago mis luces. Mientras mis ojos intentan nada... Ok, vámonos a mí me encuentro con un moro de oscuridad. Ok, vámonos a mí me encuentro con un moro de oscuridad. Es que era demasiado obvio. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Banda, ¿cómo no predije esto? O sea... Directamente era lo mismo que estaba pasando. Estaba teniendo un chingo de problemas. Ya no tenía opciones. Y recurrió al suicidio, ¿no? Mamis. ¡Ah, la virga! ¡Oh, mames! Le hizo el modo Sayori. ¡Qué virga, bro! No, otra vez no le sabía el Exit Music original. Pasó lo mismo que no la otra vez. Lo sabía, soy profeta. ¡Virga, banda! ¿En serio va a terminar así el mod? ¿Va a terminar tan deprimente? ¿De forma tan deprimente? ¿Cuál es tu consulta, Fernando? What the fuck, banda? No mames. Ay, ¿ahora qué le vamos a decir a las chicas? ¿Ahora qué le vamos a decir a las chicas, banda? Nah, hombre, banda. Esto ya se va a joder. Ah, creo que esto es lo que está sucediendo realmente. ¿Recuerdos de Vietnam? Sí, recuerdos de Vietnam. Nah, hombre, banda. ¿Por qué jugamos puro mod que nos traumatiza constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, ¿qué? Es la misma... Es la... Es la misma camisa que tuvo... Cuando se intentó suicidar... ¿Por qué no pudiste disculparte un trabajo? Solo era un trabajo. La neta. Ahora la regó el... El protagonista. Ya la regó, banda. Es que... No, 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 no. No, no, guerrero. No, no. Sayori no creo que... Quiera matarse, ¿o sí? Verga, banda. Sí, se quedó a dormir en lo que Sayori le dio un tiempo. Bueno, creo que supongo que estamos en el funeral, ¿no? Verga, no, no. ¿Por qué termina así? No quiero que termine así. Ah, y sigue con la mancha de gasolina. Vale, verga. No sé si el juego está a rebobinar. ¿Qué te refieres, joven? Se nos jodió, banda. No es el protagonista. No sé si el juego está a rebobinar. 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 No sé si el juego está a rebobinar.